Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, estamos en la cadena Ser Andalucía, le recuerdo y en Radio Ceuta, tiempo de cámara de los balones, ya sé que el fin de semana tenemos el rocío, la final de la Champions, pero hoy es jueves, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Salomón? Buenas tardes. Todo llega, todo llega, todo llega, pero hoy es 1 de junio, hay otras cosas, hay que echar un vistazo al mundo, ¿qué pasa por ahí? Sí, el mundo deportivo, por ejemplo, mira, hay unas cosas que se preocupa, bueno, que se preocupa, que hay mucha gente que le han hecho saber, o esas preguntas que no hemos hecho todos, oye, si no nos hubiéramos dedicado a lo que nos dedicamos, ¿qué nos hubiera gustado hacer, no? Sí, sí, hay gente que, oye, si yo hubiera sido locutor de radio, me hubiera gustado ser futbolista, pues si yo no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado ser veterinario, pues hoy vamos a tratar de estos sueños de juventud y gente que puede cumplir un deseo y va a renunciar a la profesión que tiene actualmente por dedicarse a lo que realmente le gusta. No tengo ni idea de por dónde vas. No, no, pues nos vamos a explicar, como siempre, la Cámara de los Balones está basada en hechos reales, nos vamos a ir a las calles de Milán, porque allí con este ambiente callejero, tenemos a Paco el becario, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde estás? Sí, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Perfectamente, pues aquí ya nos encontramos, es que me había escogido, perdón, que estaba aquí, perfectamente. Cuidado con los conductores italianos que van a los suyos, ¿eh? Sí, 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 aquí en la productora cinematográfica de Flavio Vibratore, donde hoy se va a presentar, perdónen que me ría, me voy a presentar a un casting de futbolista camerunés, perdón, hoy se presenta a un casting un futbolista camerunés que juega en la selección africana y ex del Tottenham, que ha rechazado una oferta del Birmingham, y atención, porque dice que quiere dejar el fútbol para ser estrella del porno. Sí, señor. Eso va a ser, hombre. Sí, sí, cuéntame quién es y ya lo lo explico. Sí, sí, del cine de pelo, sí, señor. Sí, señor. Se trata del futbolista Benoit Azue Cotto. Cotto. Este señor, Salomón, esto es real y lo podéis buscar en internet, con que busquéis futbolista camerunés porno. Este señor jugaba en el Tottenham, ha jugado en la selección de Camerún, y ahora mismo está sin equipo, pero Harry Recknab, que es el entrenador del Birmingham, le ha ofrecido, como estaba sin equipo, dice, oye, vente con nosotros a jugar al Birmingham, y ha dicho el tío que no, que no se va porque quiere cumplir un sueño de juventud y es dedicarse al mundo del porno. Y entonces, bueno, ha aparecido una historia muy curiosa, y hemos mandado a Paco el Becario, que está efectivamente en esa productora de Flavio Vibratore, que como saben nuestros oyentes, es una de las potencias mundiales en este tipo de cine, ¿no? Sí, vamos, de hecho, en la nómina de actores de las mayores estrellas de acción erótico de la productora de Vibratore, pues se encuentra, por ejemplo, el actor inglés Richard Burton. Sí, un hijo, ¿no? Un hijo, un hijo, que se llama Grant, Grant Burton, por motivos evidentes cuando este hombre se va a la plaqueta. Es el hijo mayor de Richard Burton. Sí, sí, mayor en todos los sentidos. Sí, señor. Y Vibratore también tiene nominado a otro actor erótico especializado en aguantar lo que le echen en los rodajes, ¿no? Sí, señor. Es el actor español Juan Echanueve. Cuéntame cómo te ha ido, le dicen luego. Y otros artistas que tienen contrato con esta productora son el negro del WhatsApp también. Sí, señor. Bueno, pues en la puerta trasera, porque no sabemos si va a entrar por un lado o por otro a su ecoto. Sí, aquí hay entradas por la puerta delantera o por la trasera. No sabemos por dónde va a llegar a su ecoto porque es parte de la productora y tenemos aquí que la fuente que debe estar en la parte trasera del estudio, ¿no? Efectivamente, compañero, me encuentro en la puerta del estudio. A ver si podemos hablar con este futbolista camerunés o con alguien que lo pueda conocer, que me parece que aquí hay una persona. Está llegando alguien, ¿no? Está llegando alguien. Creo que hay una persona, a ver si nos podemos acercar, que quizás tenga algo que decir. Samuel Eto'o, buenas tardes. Samuel, hombre, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ahora, ahora, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bueno, ¿tú qué haces en este estudio de Flavio Oratorio? ¿Tú conoces a Sue Cotto? Sí, yo conozco a Sue Cotto, este futbolista, porque yo he jugado con él. Y desde el primer momento que lo vi en las duchas, pues, ya me di cuenta yo de que puede dedicarse a esto, ¿no? Ajá. ¿Y tú tienes algo que ver con este humor? Nada, de hecho, yo soy representante, ¿eh? Porque le veo mercado. Ah, tú eres su representante. Yo soy el que lo va a llevar los papeles y eso, y le va a buscar los contratitos, ¿sí? Ajá. ¿Y el tío cómo es? ¿Vale para esto o no? Mira, yo te cuento. Yo he estado con Sue Cotto, en una playa nudista. Sí. Y han venido a ayudarlo porque se creían que lo estaba atacando una boa. Ajá, que luego todo quedó en agua de borraja, claro. Eso, en esa misma playa nudista, pues, se comió un bocadillo y le cayeron mijitas en sus partes íntimas. Sí. Y cuando se metió en el agua, cogió una dorada, ¿no? Lo de este chabal, ¿no? Lo de este chabal, ¿no? Al salir, tío, llevaba una dorada, ¿no? Eso, esto es lo de este chabal. Claro. Más que un mandado, tiene un carro de la compra entero del Mercadona hasta arriba, ¿eh? Claro. Una vez la ducha tenía los ojos enjabonados y me dijo que la ducha tenía el desagüe estropeado, que se lo estaba anotando. Claro. Con eso estropeado. Claro. Que se lo estaba anotando. Con los ojos, sí. Con eso te lo digo yo todo, ¿no? Claro. Y yo creo que estamos ante una nueva estrella del cine, ¿no? Ajá. Que va a dejar en pañales a Rocco Cifre y a Nacho Vidal, ¿no? Bueno, eh... Llega un ecoto, ¿eh? Quique, ¿llega alguien o Paco Lecano? ¿Llega alguien por la otra puerta? Llega don Flavio Vibratone, señores. Hombre, el dueño de la empresa. El dueño director de la empresa. Sí, señor. Vamos a intentar... Don Flavio, don Flavio, por favor, unos minutitos para la cámara de los balones en directo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, don Flavio, ¿cómo vas? Buenas tardes a Julio, buenas tardes a tutti, buenas tardes a Juju, buenas tardes a Salomone. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bonita historia esta del ragazzo... Sí, aquí andamos esperando al ragazzo camerunese para hacerle el casting, pero por lo que me ha mandado por mail creo que no habrá problema alguno, ¿no? No, tú lo has visto ya en... Sí. Sí, de hecho ya le tengo preparado varios filmes para él, ¿no? De protagonista. ¿Qué películas estás trabajando ya sobre...? Para la prima, la obra prima es de cara al mercado navideño. Sí. Y va a estar basada en la bonita historia de los reyes magos. Sí. Donde Azue Cotto hará de rey moreno. Ajá. Y el argumento es que los reyes magos llevan comida a un hogar de solteronas. Eso está bonito, sí. Y la película Yamata, Melchor trae el chorizo, Gaspar el jamón y Baltasar te trae el morcón. Ah, está bien. Y mando tanto desbutito a la solterona. Ah, no, después estoy preparando a la otra película donde este actor camerunese va a ser de albañile, ¿eh? Que le construye a la suya novia Masisorra, un estanque de patito, pero la novia se pone triste porque solo le ha construido a los animales un comedero. Claro. Y no tienen donde beber. Ajá. ¿Y cómo se llama la película? Y la película es llamada Si te espera un rato, te hago un bebedero de pato. Claro. Es lo que le faltaba a la obra. Eso es. Y finalmente a la otra también para Navidad, donde a su ecoto hará de vendedores a domicilio de artículo navideño para la señora. Ajá. Y la película que se llama Hola, aquí está su pedido de bolas. Lo ha entregado a domicilio, ¿no? Y lo lleva él ahí, claro, llama ya, le da el regalo. Que tengas buena suerte, Flavio, con este... Yo creo que su ecoto tiene un futuro grande, trompetazo, Julio. Ahí está llegando, ¿no? Ahí llega, Julio, trompetazo para Cotto. Ecoto, grandísimo, grandísimo, Morcone. Trompetazo, Julio, grandi, ecoto. Bueno, dejamos ahí a Flavio Oratore, que seguro que va a triunfar con este asue ecoto, futbolista, ya digo, futbolista camerunés, que dice que va a dejar el fútbol, a dedicarse al mundo del cine erótico. Erótico. Gracias, Paco. Gracias, Quique. Efectivamente, totalmente confirmado. Bueno, tenemos una conexión con Málaga. Seguimos en la calle, tenemos una conexión en Málaga porque nos informan que a esta hora de la tarde están López Nieto y Martín Navarrete entregando firmas en un centro oficial. No sé exactamente para qué. López Nieto y Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí en el registro civil de Málaga, en las puertas, en nombre del colegio de árbitros, para protestar por esa norma que ha salido hace unos días, donde a partir de ahora se le va a poder poner a los niños primero el apellido de la madre, si quieren, claro. ¿Y eso, por qué estáis en contra de esto? No, pues eso dicen que es el criterio de los padres, pero así se va a perder apellidos como, por ejemplo, Andrada Surmendi, Condón Uris, Amoebo Chas, Uris Araspitarte, Perdigone Paseco. Yo sería Nieto López. Nieto López, no, no pega. Y yo Navarrete Martín, yo Navarrete Martín no pega. No, Japón, Sevilla, no lo vimos que Sevilla, Japón, no, Japón, no lo mismo, y Payaque, y Payaque, y Payaque. Suena viaje. No es lo mismo. Claro. Pajares, no, es que no pegan. Bueno, fíjate, Salomón, curioso, lo explico porque esto es cierto, mucha gente lo he buscado y me lo he encontrado. A lo mejor hay alguno que no se le nota, como Hernández, Hernández. Claro, González, González. Pero González, González ya se los cambió, ya se los cambió, ¿eh? Sí, se los ha cambiado. Lleva primero el de la madre, sí, así. No se hablaba con el padre, es verdad. Tú fíjate que, no se hablaba con el padre, dice, y se puso el de la madre. Tú fíjate que curioso esto, que nadie ha pensado, dice, bueno, ¿y por qué? Por ejemplo, los futbolistas de Fernando Torres, no sé, Sergio Ramos, ¿por qué los árbitros no se llaman así? Pues todo esto viene de una curiosa historia porque en los últimos años de la dictadura de Franco había un árbitro que se llamaba Ángel Franco Martínez, y entonces solamente, que era del colegio murciano, y solamente se conocía a los árbitros por el árbitro Rodríguez o el árbitro Franco, y claro, el árbitro cuando tenía una mala tarde, que podía ser, pues había titulares como Franco se equivoca, Franco lo hizo muy mal, y claro, llegó esto a manos de los censores que tenían allí y dijeron, se acabó, a partir de ahora es Franco Martínez, y dejar al que mandaba por aquella época tranquilo para que no haya líneas. Muy de la época. Muy de la época, y efectivamente, pues a partir de ahí empezaron a llamarse los árbitros con doble nombre, de ahí López, si no hubiera sido el señor Nieto, o el señor López, ¿no? El señor López. Sí, ha habido jugadores, por ejemplo, que se han utilizado los dos apellidos, como Martín Vázquez. Martín Vázquez, sí, señor. Y ha habido jugadores como, no sé, López Pérez. López Pérez. Y otros jugadores como, por ejemplo, Paci. García Navaja. García Carbo. García Navaja. Hay jugadores que sí se han llamado. García Navaja tenía nombre de bandolero, ¿verdad? Desde la Sierra de Romba, ¿eh? De Orbacete a García Navaja. Bueno, hoy hay un partido internacional y tenemos a un hombre que está siguiendo este partido. Hay un toco Nigeria internacional amistoso, José Enrique Díaz, ¿qué tal? Sí, hola, qué tal, monestros. Buenas tardes. Bueno, pues viendo el partido, porque son dos posibles rivales para la selección andaluza para el partido de Navidad, pero ando muy preocupado por si Sergio Ramos se lesiona el sábado, ¿no? Claro. Oye, ¿y a ti ante la duda esa de quién crees que debe jugar en la final? Tú que eres hombre de fútbol, el galés Bale, que juega allí en casa. A mí me parece muy bien que juegue Bale y no Isco, que es andaluz. Así se lo he hecho saber a Zidane, porque necesito a Isco fresco de minutos. ¿A que ha llamado usted al móvil de Zidane? Sí, sí. Le han mandado un WhatsApp diciendo que meta, por favor, a Bale, que está en su casa, que juega en casa. ¿Y qué te ha dicho Zidane? Pues me ha dicho que me vaya a tomar por culo. Oiga, por favor. Pero tampoco se lo voy a tomar. Córtese un poco, hombre. Tampoco se lo voy a tomar porque estará nervioso el hombre. Sí, señores. Bueno, pues nada. Oye, finalizamos con una noticia mala para el Atlético de Madrid, que no le ha dejado el TAS, le ha prohibido fichar y no va a poder fichar en verano. Cholo Siméone, ¿qué tal? Precisamente ahora me cogeis, que estoy echando mano de la agenda para llamar a algunos bolitas a ver si quieren volver. Estoy hablando con un jaluzi. Futre, futre. A ver si puede venir Futre, a ver si puede venir Manolo. El otro día vi algunos que estaban bien en el partido del leyendo. A ver si puede venir. No sería Donato. De la sagra. Esperamos, Donato una semanita o dos con el propio Ortega y lo ponemos bien. Y se pone el propio Ortega igual que Donato. Y te lo come. Y te lo come. Bueno. Donato sin maravilloso y lo come. Mañana tendremos la previa de la final de Cardi. Adiós, compañeros. Vámonos.